Una nueva Barbie. Este atuendo nos servirá. Toma medidas. Cóselos. Decora con moños. Un hermoso atuendo de playa. Echemos un vistazo a la casa de Barbie. Levántate y brilla. Primero lo primero. La rutina de la mañana. Me lavaré los dientes. Me peinaré. Elegiré un atuendo. ¡Oh, perfecto! El atuendo playero le queda bien a Barbie. La niña cae fácilmente del techo. Mucha gente disfruta de la playa. ¡Hola! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Oh, Ken! ¿Quieres tomar el sol juntos? La pareja va a relajarse. ¡Hola, muñeca! Corta el cabello restante. Patrón de frente. La tela se convierte en un conjunto. ¡Lindo vestido! ¡Guau! El tulle agrega la volumen. Botas inusuales. Barbie la hipnasta se destaca de otros residentes de Barbiland. Una mañana soleada. ¡Oh, hola, mundo! Barbie se ve despeinada. Otro hermoso día. Los pies de la niña se han vuelto planos. ¿Qué les pasó a mis pies? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasa con mis padres de Barbie? La playa está, como siempre, llena de gente. Chicos, ayuda. Mis pies están planos. ¡Miren! ¡Guau! ¿Cómo te pones los tacones? ¿Qué debo hacer? Ve a ver a la Barbie más experimentada. La Barbie gimnasta se destaca del resto. ¡Ayuda! Déjame ver. Vaya, tendrás que elegir. ¿Un zapato con tacón de nuestro mundo o una sandalía del mundo real? Quiero quedarme en nuestro mundo. Primero tendrás que ir al mundo real y dejar a Barbiland. Elige zapatos. Píntalos de amarillo. Patines con estilo. ¿Vamos a dar un paseo? Barbie deja a Barbiland en un coche. ¡Alto! Llévame contigo. La pareja deja su tierra natal juntos. Bienvenidos al mundo real. Llegaron a la costa. ¿Vamos a patinar? ¡Claro! Barbie y Ken patinan, atrayendo la atención con su apariencia vibrante. ¡Míralos! Pero la pareja no le importa. Están absortos el uno con el otro. La espuma de polistirio no será útil. Pega las impresiones. Ensambla la estructura. Cierra con candado. Una celda de prisión. Barbie y Ken chocan con personas de negro. Ken, ¿estás bien? Golpe mi cabeza. Son ellos. Deben regresar a Barbiland. Atrápenlos. Barbie y Ken intentan escapar. Oh no, los atraparon. No se muevan. La pareja se mete en una celda de caja. Vigílalos. Entendido. Tenemos que salir. ¿Pero cómo? Hay que pensar. Tengo una idea. Barbie abre la cerradura con un tacón. La guardia está durmiendo. ¡Vamos! La pareja escapa. ¡Viva! Hola, muñeca. Toma medidas. Crea un detalle con tela rosa. Pantano en el acampanado. Se adaptan perfectamente a la figura. El chaleco completa el conjunto. Un pañuelo alrededor del cuello. Un magnífico atuendo vaquero. Hay una gran selección en la tienda de ropa. Barbie y Ken ya están aquí. No hay nadie. Tenemos que cambiarnos. Date prisa, elige. Barbie. Vaya, ¿qué es eso? Genial, ¿no? Cámbiate de ropa. Mira, Barbie. Me veo fabulosa con este atuendo, ¿no? Barbie está en shock. Oh, te ves genial. Sí, también me encanta. ¿Elegiste un atuendo? Hay un atuendo maravilloso en el maniquí. Tengo que probármelo. ¿Cómo me veo? Impresionante. Yo también quiero un sombrero. No olvidemos dejar algo de dinero. Ahora nadie nos reconocerá. Arcilla. Otro círculo. Crea textura. Mmm, queso. Pon el pan de arriba. En la bandeja colocamos el menú de Barbie. El plato estrega de Barbie del chef. Barbie y Ken están pasando por el mundo real. Tengo hambre. Pero no tenemos dinero. Sus estómagos están retumbando. Pensemos en algo, vamos. McDonald's es un gran lugar para almorzar. Tenemos mucha hambre, pero no tenemos dinero. Llegaron en el momento adecuado. Necesitamos empleados. A trabajar. Todos tienen responsabilidades. Barbie atiende a los clientes y Ken limpia los pisos. Quiero una hamburguesa. Nueva en el menú. Buen provecho. Eww, no gracias. Barbie está muy molesta. La gente de negro viene a McDonald's. Ahí están. Barbie salta sobre el mostrador y tira un balde. Buen provecho. Tomen eso. La gente de negro desaparece. Algo está pasando en Barbiland. Estamos en un mundo de plástico. ¡Ah! La hamburguesa de Barbie resultó ser un portal. Hoja de papel de espuma. Aplica una imagen de furgoneta. Organiza platos y dulces. ¿Quién quiere probar los pastelitos exclusivos de Barbie? La gente se relaja en el parque. Barbie y Ken están de paseo. Tengo algo para ti. ¡Wow! ¿Una sorpresa? Ken levanta a Barbie y la llevamos adentro del parque. Allí se esconde la furgoneta de pastelitos de Barbie. ¡Mira! ¡Oh, Ken! Voy a vender pastelitos. ¡Gracias! Primer día de venta. Llegan los clientes. Deliciosos pastelitos para los golosos. Somos nosotras. Increíblemente sabrosos. Se formó una larga cola. ¡Yo, yo! Yo también quiero uno. Está lloviendo dinero. Barbie y Ken son ricos. El negocio está en auge. Ahora no tendremos problemas de dinero. Hoja de papel de espuma lila. Recorta la forma de una tabla de surf. Pega la impresión. Tabla de surf estilo Barbie. Ken lleva asomada la playa. ¡Sorpresa! ¡Ah, el mar de verdad! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! Es todo para ti. ¡Qué arena más suave! Barbie está encantada con la sorpresa de Ken. Le dibujó un corazón. Prepare algo para ti. ¡Aquí tienes! ¡Una tabla de surf! ¡Gracias! Ken va a conquistar las olas. ¡Qué habilidad! ¡Hámoslo juntos! ¡Lo están haciendo genial! Barbie y Ken son una pareja maravillosa. ¡Oh, hola! La gente del mundo real viene a la playa. Barbie y Ken son sus primeros amigos. Papel de espuma brillante. ¿Qué forma? ¿Un corazón? Cojín suave. ¿Presenciaremos una propuesta? Barbie y Ken tienen una cita en un restaurante. Me encanta estar aquí. Lo intenté. Vamos a bailar. ¡Claro! El camarero toca el piano. La pareja baila. ¡Qué romántico! Tengo una sorpresa para ti. Oh, Ken, eres tan dulce. ¡Oh, Barbie, Barbie! Una verdadera serenata. Barbie, ¿te casarías conmigo? Sí, claro que sí. Estoy tan feliz. ¡Hurra! Te amo. Soy tan feliz contigo. ¿Quién decidió preparar una sorpresa para Barbie? Barbie, parece que está profundamente adormida. Necesito colarme en la cocina. ¡Shh! Miremos en la nevera. Prepararé un desayuno perfecto. Echemos un montón de dulces en el tazón. Nuestra máquina amasa una masa. Corta círculos iguales. Cada galleta contiene una predicción. Probemos suerte. Pintemos una tapa. Bandeja rosa para golosinas. Algo de oro. Servir con pétalos de rosa. ¡Qué romántico! ¿Quién escondió el anillo? Alguien se llevó a una sorpresa. Buenos días, cariño. Oh, ¿dónde estás? ¿Me quedé dormida? Cariño, estoy aquí. Te hice el desayuno. ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, te asusté. No todo salió según lo planeado. Limpiaré todo. ¡Oh, galletas! Y una nota. ¿Qué? ¿En serio? Oh, sí. Quería proponerte matrimonio. ¿Te casarías conmigo? ¡Claro que sí! A veces las situaciones inesperadas terminan bien. La boda ocurrirá pronto. Vamos al salón de bodas. ¡Ah! Esto es un sueño hecho realidad. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Toma asiento. Te mostraré nuestra selección. Vaya, tantos atuendos. Inténtalo. Está hecho para ti. No está mal, pero no. No es mi color. Es muy oscuro. No es mi estilo. Ay, no me gusta para nada. No te preocupes. Pidamos ayuda a Lali y Lu. Espero que puedan hacerlo. Son verdaderos profesionales. Barbie se está cambiando detrás de una pantalla. Empecemos. ¡Sí, tenemos patrones! Esbózalos. Recorta piezas. Cose una falda. Agrega volumen. Aprieta las cintas de tul. Hermosa falda. Agreguemos un corsé con velcro. No olvides las decoraciones. Hoy es tu día. Bueno, ¿cómo me veo? ¡Guau! Te ves deslumbrante. Te ayudaré con el velo. Un ramo. Un collar. ¡Perfecto! Eres como un ángel del cielo. Eso es todo. También ayudaré a tu novio. La novia se ve maravillosa. ¿Qué? No sabe qué hacer. Ni bodes pronto y no estoy listo. No te preocupes. Tomaremos medidas ahora. Dibuja patrones. Encierren un círculo las plantillas. Nuestra blusa está lista. Pantalones a continuación. Cose los pantalones. Novio, pruébatelos. Lali y Lu comenzó a trabajar en el chaleco. ¡Perfecto! Ponte una chaqueta. ¡Ah! ¿Qué hay de los zapatos? ¡Voilá! Zapatos nuevos. Agrega colores brillantes al atuendo. Cuello, cinturón y botonier. Este atuendo legante será inolvidable. Ken entró corriendo al salón de bodas. Señor, necesito un traje. Usted está en el lugar correcto. Tengo algo interesante. Solo mira, todas estas rayas. Oh, lo siento, pero ¿qué es esto? Tú pediste un traje. Te conseguí el mejor. Es muy divertido. Necesito algo de tiempo para recuperarme de esto. ¡Antonio! Esto es un desastre de la moda. Me encanta, pero Barbie no estará feliz. Mira mis habilidades como estilista. ¿Cómo me veo? Encantador. ¿Un poco más? ¡Mmm, soy guapo ahora! ¡Gracias! Un moño de regalo. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh, estos clientes difíciles! Elege un lápiz rosa. Aparecieron espacios en blanco en la hoja. Recorta los pliegues. Polo en un sobre. Las invitaciones están decoradas en marcos elegantes. Firma todo. Decora con cuentas. Cariño, ¿estás listo? Veamos la lista. ¡Ajá! ¿Dónde están nuestras invitaciones? Yo me encargo de todo. Hagámoslo nosotros mismos. ¡Mmm, esforcé mucho! ¡Mira! Cariño, creo que es mejor en rosa. Está bien. Repetiré después de ti entonces. Nuestra pareja hizo un gran trabajo. Una última marca de verificación. Ahora pueden relajarse. Desenrolla un poco de papel de aluminio. Hagamos un cerdo. Haz piernas. Cubre todo con arciga polimérica. ¿Dónde está la herramienta de modelado? ¡La encontré! Alicemos las imperfecciones. Haz hoyuelos para los ojos. Un cerdo cruzó la mesa y pisó la pintura. Enjuágalo en agua rosada. Repásalo con un cepillo. La pintura se absorbió en la piel. ¡Qué lindo! Un cerdo está gruñendo. Una boda está a punto de comenzar. Los invitados ya estaban esperándolos recién casados. ¿Dónde están? Estamos listos. No perdamos el tiempo. Intercambien anillos para sellar su amor eterno. ¡Oh, no! ¡Los anillos! Me he ocupado de todo. Ahora habrá una pequeña sorpresa. Haz una almohada con terciopelo. Decórala así. Llénala con relleno. ¡Listo! Este cerdo tiene una misión importante. Tendrá que llevar los anillos al altar. Un minicerdo lleva los anillos al altar. ¡Uy! Este cerdo no pudo resistirse al hot dog de Antonio. ¡Sí! Pasamos al plan B. Intercambien anillos. Reemplazaré al cerdo. ¡Felicidades a los recién casados! Haz un caballete a trípode con brochetas de madera. ¡Lindo! Decora un marco de cartón con cuentas. Agrega oro. Estire el lienzo. ¿Qué obra maestra estará aquí hoy? Tengo tantas ideas. Lo sé. Un retrato de familia. Unas celebraciones en pleno apogeo. Nuestros recién casados están teniendo su primer baile. El minicerdo come perritos calientes. Una pareja baila el vals. Estoy tan feliz. Yo también estoy feliz. Tengo otra sorpresa. El mejor artista de Lalita aún accedió a pintar tu retrato de boda. Tal vez fue una mala idea. Te dibujaré mientras bailas. No poses. Otra extraña sorpresa. Un artista comenzó a crear. ¿Cómo estás? Estoy a punto de empezar. ¿Me dibujarás? Un poco más brillante y más oscuro aquí. Arruinas mi lienzo. Antonio atrapó un minicerdo. Uf, es imposible pintar en este entorno. Uf, mi obra maestra está lista. Guau. Antonio, esa fue una gran idea. Nunca había visto algo así. Lalilu, tener un dibujo es genial. Pero todos pueden participar en la foto. ¡Vamos! Recoge piezas viejas de madera. Haz un marco con platos. Pongámoslos en las gradas. Una copia impresa de una fotografía polaroid cuelga de las cintas. Decora nuestra zona de fotos con flores y algo de vegetación. Un hermoso lugar para las fotos. ¡Qué día! Las sorpresas están por todas partes. Les presento una zona de fotos. Un momento. Configuraré la cámara y todo estará listo. Y ahora, una clase magistral de poses. ¡Ay, Antonio! Te dejaste llevar. Tal vez finalmente podamos tomar una foto. ¡Perfecto! ¿Dónde están el resto de los invitados? Minicerdo, ¿eres el último? Está bien. Vamos a posar contigo. Todos se sentaron a mirar las fotos. Maravillosos recuerdos permanecerán con la pareja en los años venideros. ¡Hoggy, préstame un par de calcetines! Corta los extremos. Agrega relleno. Cose almohadas. Un juego de cama necesita un edredón. Barbie y Ken, ¿esto es tan lindo? Empaca nuestra ropa en una caja. Hola, ¿qué tienes para mí? Recién casados, ¿dónde están? Barbie y Ken llegaron a casa. Cariño, trae nuestros regalos. Ahora vamos a desempaquetar todo. ¿Qué hay en la caja más grande? ¡Genial! Vamos a envolverte como un burrito. Nunca me aburriré contigo. Una chica vino al taller. Espera un segundo, por favor. Preparemos las telas. Pantalón azul y blusa rosa. Gran combinación. Cose algo nuevo. Regala laretes de perlas. Ponte zapatos cómodos en los pies. Este bebé es increíble. Años después, Barbie y Ken tienen una hija. Mamá, papá, ¿podemos ir a caminar pronto? Estoy aburrida. Voy a caminar sola entonces. Helado, helado. Quiero un poco. ¿Puedo tener esto? No hay problema. Ah, mi helado se escapa. Atrápalo. ¿Dónde está? Cariño, ¿qué pasó? Es solo un conejo, tonto. Toma arcilla. Cubra nuestra figura con ella. Iguala la superficie. Hornea la figurita. Listo. Ahora es sólida. Dibuja un traje de baño. Haz un vestido de tela rosa. Un moño. ¿Y la figura de Ken? Recorta la plantilla. Una etiqueta. Una etiqueta. Gran elección. Los padres descansan en casa. ¿Quién está en su computadora? Barbie toca el piano. Mi muñeco favorito. ¿Por qué no tengo más muñecas? Mi cumpleaños se acerca pronto. ¿Puedo tener otra muñeca? Papá, por favor. Quiero una muñeca. Cariño, ¿podemos darle un regalo? Vamos. Los padres fueron a la juguetería. Necesitamos una muñeca. Solo queda la última. Tenemos suerte. Los padres corrieron a casa. Los invitados ya están allí. Temamos mucho. Toma, cariño. Jay, gracias. Son los mejores. Katie, ¿jugamos? ¿Jugamos? Las niñas juegan con las muñecas. Su fiesta fue un éxito. Pequeños bebés. Dibuja ojos. Cabello claro. Un lindo bebé. Biberón. Detalle de plástico. Una lima en acción. Un juguete maravilloso. Skippy tiene una hermanita. A ella le gusta mucho cuidarla. Mamá no podría estar más feliz. Tengo un regalo para ti. Un bebé de juguete. Genial. Te alimentaré primero. Dulces sueños. ¿Quieres ir al baño? La hermanita se despertó. Cariño, ¿puedes alimentarla? Sabes cómo hacerlo. La pequeña está feliz de cuidar a su hermanita. Lindo coche. Quita las partes rotas. Es de color rosa. Un parabrisas. Un coche elegante para una muñeca. Barbie y su hija están esperando a que... Llega en su nuevo coche. ¡Guau, es hermoso! Oh, cariño, tengo algo para ti. Un coche para mi muñeca. Skippy y Ken juegan con el coche. Sube. Vamos a dar una vuelta. ¡Qué divertido! La familia la pasa genial junta. ¿Cuántas cosas? Arciga ligera. Una cabeza de flamenco. Dibuja ojos. Es un maravilloso aro salvavidas. Ahora hay dos. Para cualquier tamaño. La familia se relaja junto a la piscina. Ken baila el ritmo de la música. Papá, necesito un salvavidas. El que quieras. Quiero uno bonito para mí y Barbie. ¿Cariño, me ayudas? Por supuesto. Skippy juega con el perro y con su muñeca. Mira lo que tengo. ¿Hay uno para mi muñeca? Ken se encargó de todo. Gracias, papi. La niña y su muñeca nadan felices en la piscina. Unas vacaciones maravillosas. Tantos zapatos diferentes. Quita la parte trasera. Pompones coloridos. Zapatos maravillosos. Hay muchas cosas bonitas en el guardarropa de mamá. Aquí viene Skippy. Probemos un vestido. Hermoso. ¿Y qué hay de los zapatos? La niña eligió tacones altos. ¿Cómo camina mi mamá con estos? Cariño, ¿estás bien? Mamá le dio a su hija unos zapatos con tacones para niños. Ponte un sombrero. Skippy es igual a Barbie. Pedazos de cartón. Arma la estructura. Refuerza con pajitas. Cama en forma de corazón. Manta con lentejuelas. Agrega muebles. Un set completo para la sala. Un armario. Alfombra con piedras brillantes. Un tubugán. Es una linda casa de muñecas. Tiene de todo. Skippy se divierte en su habitación. Tiene muchos juguetes. Fluffy, ¿quieres jugar? Cuidado. Oh, no. El perro rompió la casa de muñecas de Skippy. ¿Dónde vivirá mis muñecas? Ken escuchó el llanto. Te haré una casa nueva. Una caja de herramientas. Comencemos. Detalles finales. Está listo Skippy. ¡Guau! Este es aún mejor. El perro vino a disculparse. La niña ya no está triste. Y juega con su nueva casa. Qué linda casa, ¿no crees, Fluffy? Preparemos nuestra muñeca. Acórtala. Pelo largo. Secado y peinado. Un gran maniquí de belleza. La niña intenta peinarse. ¡Oh, se enredó! Skippy, déjame ayudarte. Tengo una idea. ¿Puedes hacer lo que quieras con este maniquí? Empezaré con un corte de pelo. Ligeramente asimétrico. Un cómodo peinado para ti. El maniquí también tiene un nuevo peinado. Detalle de plástico. Corta el exceso. Un lápiz. Toma la puntilla. Un trozo de papel de espuma brillante. Un limpia pipa servirá como cerdas. Este excelente cepillo eléctrico ayudará con la higiene bucal. Barbie le está leyendo un cuento a su hija. Y vivieron felices para siempre. ¡Oh, mi diente! Ponlo bajo tu almohada. El lado de los dientes vendrá con regalos. Ahora duerme, cariño. El lado está aquí. Tengo un cepillo para ti. El lado intercambió el diente por dinero. ¡Guau, regalos! Mamá, el lado vino anoche. Me dio un cepillo de dientes. Vamos a cepillarnos juntas. ¡Me gusta! Fotos impresas. Pinta el rompecabezas. Pégalos. Corta lo largo de las líneas. Conecta las piezas. Plantilla de una caja. Nuestro empaque está listo. Gran diversión para niños y adultos. La tía corre con su sobrina Skippy. Compró muchos regalos. A ella le encantará los rompecabezas. ¡Vamos! Ken y su hija están viendo videos. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Stephanie! ¡Hola! ¡Me encanta los rompecabezas! La tía y la niña se pusieron a trabajar. La última pieza. La imagen está lista. Es muy bonita. La familia se divirtió mucho. Hojas o papel de espuma. Toma detalles. Trabaja la cremallera. Cintas rosas. Corta. Logotipo de Barbie. Todo cabe. Una bolsa muy elegante. Vamos a la escuela. Los niños se preparan para la clase. Empecemos. ¿Están todos? Falta Skippy. Llamaré a sus padres. Perdón, llego tarde. Tiene una mochila nueva. Niños, tomen sus libros. La niña busca en la mochila. No hay libros aquí. ¡Guau! A los niños nos encantan los juguetes de Skippy. La escuela no es para jugar. Los tomaré por ahora. La señorita Lee está jugando con los juguetes. Los niños estudian sus lecciones. La maestra claramente volvió a su infancia. ¿ Umm, las personas clas? Unas, las mujeres. ¡Guau!